...te repito, te estoy transmitiendo con un llave de su FT-80 y una antenita BS-3 Bravo Charlie III a más o menos unos 10 metros de altura ¡No tengo tu currera! Pedro, después pasame porque yo ya voy a similar Pedro Ok, Pedro, sí, creo que ya hemos contactado Por acá te paso migraciones mail 11metros arroba oddmail.com Repito, 11metros arroba oddmail.com Adelante, Pedro ¿Todas letras o todos? Todas letras Todas letras, todas letras 11metros arroba oddmail.com Con letras Correcto Correcto, te voy a pasar con mi papá Mauricio Estacional Yo por aquí tengo 10 años y estoy cursando Quinto grado, te voy a pasar con mi papá Mauricio Muy bien, muy bien Te agradecen mucho el amigo acá en el radio Porque muchos que están en el radio tienen visitas desde la espera Así que vas a tener muchísimos amigos acá De conmigo a mi izquierda en Córdoba Tengo el tres veces Hola Pedro, muy buenas tardes, el gusto siempre de saludarte hermano, por aquí quien te modula, Mauricio. Mauricio Estacional, Alfa, Lima, Foxtro, simplemente para enviarte un cordial saludo respetuoso y agradecerte la tarjeta QSL que me has enviado vía correo electrónico, la he recibido con mucho gusto, espero que hayas recibido a vuelta de correo la mía también, simplemente me hago presente para agradecerte tu tiempo, tu respeto, tu paciencia para con Francisco y desearte lo mejor de lo mejor amigo. Gracias por todo, quedamos QRU, QRB Corta por la ciudad de Córdoba, capital, centro de República Argentina, te doy nuevamente con Francisco para que te salude, gracias Pedro, el abrazo hermano, hasta siempre. a la gente pueda hacer la antena propia y transmitir con antena y también con el cabellero que vos le ponés a tu combo de gato, el compresor te va a servir en mucho gusto y viento mi querido, así que vuelva. Seguramente que sí, muchas gracias por los consejos. Seguramente que sí, amigo Pedro, gracias por los consejos, te dejo libertad para que puedas seguir haciendo contactos. Por acá también te estamos haciendo una grabación, después por si me mandas el email, el gmail, te voy a estar mandando también el videíto y todas mis páginas de Facebook ahí. 73-51, buenos contactos, Pedro. Ok, 73, gracias por tus palabras y un contacto. ¡Gracias!